¿Qué es la hoja de reclamación? De la Comunidad de Madrid van a hacer un buen trabajo con ellas. No todos los consumidores tienen razón, como no todos los establecimientos la tienen. Reclamaciones tenemos muchas. En estas épocas de crisis, además, parece que va a haber todavía más. La estimación que tenemos para el año 2012 es de 26.000 solamente reclamaciones, frente a 21.000 que tuvimos el año anterior, el 2011. En la Comunidad de Madrid recibimos estas reclamaciones que vienen por la vía directa, podemos utilizar el portal del consumidor, la hoja de reclamaciones, descargarla, rellenarla, mandarla de manera telemática o a la DG Consumo, que es nuestro correo. Una de nuestras labores, además de atender a los consumidores, es que el mercado funcione con naturalidad y que las reglas que tenemos se cumplan por parte de todos. Luego está el sistema arbitral de consumo. Más de 15.000 empresas de la Comunidad de Madrid están adheridas al sistema arbitral de consumo. Es un sistema barato, gratuito para las partes y se resuelven, ya digo, muchísimos miles de casos al año. Y, ojo, quitándole a la justicia mucho trabajo. La gente tiene que saber que el presentar y el manejar las reclamaciones, denuncias, etc., es una práctica muy aconsejable porque nos ayuda también a la administración a poder cumplir con nuestro trabajo. Hacen un servicio al conjunto de la sociedad y para que el mercado funcione correctamente.